Para ser un emprendedor de éxito se necesita ser responsable con lo que nos rodea. Es por ello que la Universidad San Ignacio de Loyola ha sumado a su amplia oferta curricular la carrera de Ingeniería Ambiental. Carrera que formará ingenieros orientados a la prevención, cuidado y mejora del medio ambiente. Conscientes de las nuevas tendencias y exigencias profesionales, la Universidad San Ignacio de Loyola suma a su amplia currícula una nueva carrera, Ingeniería Ambiental, la cual contribuye al desarrollo sostenible del país. La carrera de Ingeniería Ambiental es una carrera nueva en la UCI, pero no nueva en el Perú y tiene casi 20 años. Es una carrera que analiza las operaciones de una empresa en relación con el entorno, con la comunidad, en relación con los recursos, para trabajar de manera más armoniosa con el ambiente. ¿Por qué estudiar Ingeniería Ambiental? Es una carrera con mucha demanda en nuestro país y en el mundo. Y en realidad en todo tipo de empresas se necesitan especialistas en temas ambientales, en especial ingenieros, que son los que mejor van a entender los procesos. Todos los jóvenes que se inclinan por el tema de conservación ambiental, protección del ambiente, que les guste la ciencia, los invito a informarse más y a saber de qué se trata la carrera de Ingeniería Ambiental y sobre todo Ingeniería Ambiental en la UCI. Actualmente, esta carrera ha despertado el interés del mundo empresarial y busca conquistar las exigencias del mercado laboral. Las competencias de Ingeniero Ambiental de la Universidad San Ignacio Loyola, al igual que las otras carreras de Ingeniería, están basadas fundamentalmente en formar ingenieros que se puedan desenvolver en el mundo y que sean profesionales completos. No solamente en el campo de Ingeniería, sino que puedan tener otras competencias que les permitan desarrollarse empresarialmente y llegar a ser los líderes en las empresas. La Ingeniería Ambiental busca preservar y resolver problemas sobre el medio ambiente. Con una exigente formación bilingüe, empresarial y por competencias, la Universidad San Ignacio Loyola nos invita a conocer más sobre esta carrera. Con cámara de Javier Reategui, informó Dayan Talavera para USIL TV. ¡Gracias!